muy buena mañana mi gente sean bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es martín puga mejor conocido como mpb aunque ve que lo vamos a dejar en yeyo porque todos me dicen yeyo igual me acompañamos me acompaña perdón gaby omar vamos a ir a la gorrince ya que ahorita nos despertamos aquí en la mañana en el rancho centenario y miramos una parva de gorrince aquí enfrente vamos a proceder a ver si nos va bien y logramos llevarnos para abajo no que ya prácticamente es navidad así que vamos a empezar este videíto espero les guste amole y se nos fue la parvadita pero le vamos a sacar la vuelta está más o menos grande vamos a ver si si se dejan vean que están abajo le vamos a sacar la vuelta y vamos a ver si si cae una y si tenemos quebrada por qué no hacer un videíto donde lo estamos preparando así que es en suerte y vamos viendo a ver si cae pues ya caminamos bastante y no salieron vamos a tener que regresarnos ya subimos algo nomás que paramos un ratito aquí en la sombra con tal encinito este y acá los muchachos pues ya se comieron sus burritos ya comieron y me preguntan que si yo no voy a agarrar lonche pues yo no traigo burritos no le dije si déjenme preparar mi lonche así que ustedes también van a ser testigos de de mi lonche así que vamos a comenzar con mi lonche y ahorita le seguiremos para abajo para ver si miramos las godornizas mientras quiero que vean como voy a preparar mi lonche a una vez sin querer me encontré una costra de piedra de la piedra que está ahí y nos va a servir para los planes que tengo bueno vamos a aprovecharlo cambié la posición de una vez donde va a quedar mi estufa rústica ah déjenme muestro aquí el pie para que no vayan a pensar que la tabla la tablita esta de piedra me la traje de allá o algo aquí hay otra así salen delgaditas y esta está grande también para que no hagas dudas intentó la tabla que nos da miramos no ah i me es y el y y y ah y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ese es mi lonche, no son burritos pero mira Lo bonito de la naturaleza Que puedes aprovechar todo en tu entorno Leña, piedras, ahí está la estufa Fabricada, obvio van a decir ¿A poco llevas una pechuga de pollo? A veces cuando yo sé que la caminata va a ser larga Siempre llevo o acostumbro a llevar algo así de proteína Ahorita me traje como unas Por así decir unas tres tortillas más o menos O cuatro no estoy seguro Un poquito de queso y van a ver lo que vamos a preparar Pero ese es mi lonche No traje burritos como ellos Mira Déjenme preparar ahorita Para que vean como se ve Mira nomás Mira Corte ya Bueno mira Todo es para uno Este es mi lonche y hay que aprovechar La naturaleza Que no se olvide Los invito cuando gusten Así los tengo con los burritos Y otro Otro taquito Mada mi gente Y como todo mexicano El filito Cuando gusten Ponerse una vez Sigue la luz Hice lo completo Ahí está la verdurita Si quieres verdurita Me quemo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que si si Hice loco Decidieron que emprendieron la planta Nada que ver con los burritos Ah pues no viejo Ahorita sigue lo mal Bueno Después de un buen taco Vamos a echar otra caminada Vamos a seguir el senderito Ya apagamos todo ahí Para no dejar Una brasa O que se provoque algún incendio O algo por el estilo Cayó bien Dicen por ahí Ocupamos proteínas No pero mira Panzoncito Muchachos Pero nos gusta andar acá No es la tirada Vamos a seguir caminando Por este cañoncito Vamos a salir acá arriba Y vamos a regresar Porque realmente Ya se está haciendo tarde Y vamos a ver Si encontramos godornices Porque no hemos mirado Miramos ahorita la parvada Pero se nos fue Así que Ni modo no Vamos a seguirle Nos vemos de que lado Pues ya caminamos Y Y nada Ya le dimos la vuelta A ver que nos fueron las canijas Pues ni modo Pues si hoy no se puede Vamos a hacer la lucha Por venir luego Me gustaría hacer Algunas godornices así Estilo Rústico en el cerro Como lo hicimos Con esa pechuguita Dejenos adelantamos Porque ya Ya nos cansamos Y para nuestra suerte Se nos olvidó el agua Muy importante Siempre trae el agua Y se nos olvidó Ni modo Bueno chamacones Venimos llegando A Rancho del Centenario De regreso Porque no hubo nada Se nos pelaron Pero bueno Así es esto A veces A veces hay A veces no A veces se deja A veces realmente Agarramos bastantes Ni modo Lo que cuenta Es que dimos Una buena caminata Bueno Dejen llegamos Aquí al rancho Ya casi llegamos Ya para despedirnos Bueno Que vamos a llegar Al rancho No tuvimos suerte Pero de perdida Nos echamos Un buen taquito Algo bien O como la vieron Usted No Algo bello Y tu mamá Que tal te supo Tu chilo Bueno Hasta aquí vamos a dejar el video Si te gusto Por favor Apóyanos con un like Comparte el video Con tus amistades Suscríbete al canal Activa esa campanita Para nuevas notificaciones Y espera Contenido nuevo Que vamos a andar En aventuras nuevas Así que nos guachamos Hasta el próximo video Chau